¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no se nos cuenta la tiene un pincho No! Se aspañan todas esas Punto Hebre, bueno Venga venga, que remonto Bueno, estaré contenta que gane Nadal ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! 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 No es así ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No hagas la posición! A ver ¿Qué hallo? Y van 30 a 0, señores ¡¿Qué haces?! ¡Uy! 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 ¿Otra vez? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Un palo! ¡Viva! ¡Joder! ¿Por qué hace eso? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Es un tiebreak! ¡Sí! ¡Pues no está flojita el barco! ¡Así que... ¡Ay! ¡Me voy a llevar! ¡No! ¡Ah! Ahora es guardado ahí ¡Sí! ¡Sí! Ob ese que van tan flojitas y tan cortas Vamos a darme fuera, si estamos en la noche ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡No había pasado la rueda! ¡Vamos! 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 ¡Didn wir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién sabe que le va a echar fuera? Un trofeo Un trofeo ¡Noooo! ¡Noooo! Un trofeo Venga, vamos Venga No importa Un trofeo Un trofeo Un trofeo Un trofeo O sea, si se botan al final Jeje Esto es la línea ¡Ada! Voy a repetirlo Joder estoy harto de afuera Joder Hola Muy bien ¡Ostia! ¡Cómo ataca la bola ahora! ¡No llego! ¡Arraquía! Bueno pues, vamos a sacar la ayuda Ni la ven ni la verás Un tiro van tres seguidos ¡Gracias! ¡Mía! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No me rindo! ¿Se adentro? ¿Quién nos ha dado? ¡Come! ¡Vamos! ¡Para afuera! ¡No! ¿Llegaba? ¡Come hierba! ¡Andale! ¡Qué divertido! ¡Estoy comiendo hierba! ¡No tire fuerte! ¡Me la como! ¡Uy! ¡Por qué ha quedado cansísima! ¡Vaya racha que llevo! ¡Ay! ¡Batudio! ¡Batudio! ¡No! ¡Nadal! Uy, hasta que golea, ¿no? No, el resto golea Buah Yo sin meter un punto ni se sabe Ahora 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 ¿Qué pasa? ¡Moder, qué bueno! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Mira el Lobo! ¡Dale la X! No, 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 no Quietly, gracias A ver ¡No! 1, 0, Federer Como que 1, 0... ¡Ah! ¡Tyber es final! ¿Tyber es final? Sí, como ganamos de ser cada uno y a él te pido a contra ellos ¡Ah, de verdad, de verdad! ¡No! 1, 0 Te he caído, joder ¡Yo es que haga el empato! ¡Uy! No he llegado el volante Si llega, caes ¡Tres, uno, Federer! ¡Tres, uno, Federer! ¡Tres, uno, Federer! ¡Tres, uno, Federer! ¡No! ¡Michilaco! 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 Ahí va, me ha engañado Ahí lo que se ha reído Ahí lo que se ha reído Madre mía, le voy de afuera Y eso sí Esa es por la delante Y eso sí Esa es por la delante ¡Muchilaco! 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 Baila otra de tiras al medio porque digo, quiero grabar hacia afuera Que me he ido al quinto fin atrás ¡Aaah! ¿Eres esa verdad? Le he dado a ese, no he calado ¡Aaah! 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 A-aah Párelo ¡Ah! ¡Ah! A-aah ¿Aaah A-aah 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 Es el que llegue a 8 Con 2 Me molesto que es No ha troleado el juego Buah Buah Vamos Venga Buah Buah A 13 A 12 Si Vamos Joder Buen punto de partido A ver si le llega a la 10 A ver Ahí se lo ha pegado Venga, venga ¿Alguien se lo ha pegado? Como dice mi padre, ya lo ha pegado al partido Se lo ha pegado eh Oooo Se lo ha pegado eh Se le había pegado la bola en mi esposita la tía Me voy a pegar ahí Me quedan ahí o me deba Yo voy a pegar un cortado Digo a que llega La lucha, la lucha La lucha La lucha La lucha La lucha